El Banco Mundial dice que más de mil millones de personas corren un mayor riesgo de controlar el coronavirus debido a las condiciones de las favelas y otros asentamientos informales. Naciones Unidas asegura que los suburbios marginales son altamente susceptibles a la COVID-19 debido al escaso acceso a agua potable, instalaciones de salud y otras necesidades básicas. El verano está en camino en el hemisferio sur, lo que aumenta las esperanzas de que los países de América del Sur puedan controlar sus brotes de coronavirus como lo hizo Europa, al menos en sus meses de verano. Aunque el número de casos diarios está disminuyendo, la región continúa muy afectada con más de 10 millones de infecciones confirmadas y más de 5 millones solo en Brasil. Colombia, Argentina, Perú y Chile están entre los países más azotados del mundo. El brote también está causando graves dificultades económicas, lo que complica aún más su control. Hemos ido a la Villa Bonaerense de California, donde la pobreza se ha agravado por la pandemia. Una última sesión informativa antes de partir hacia la villa conocida como California. El personal del Ministerio de Salud de Buenos Aires viene por primera vez desde que comenzó la pandemia. No vive bien la gente allá adentro, en realidad. La California, ya te digo, es una fábrica tomada donde fueron armando las casas allá adentro y es muy precario. Llaman a California Villa, un término que en Argentina se refiere a un barrio pobre. Los médicos dicen que aquí hay muchos casos de coronavirus. Desde que se relajaron las medidas, las infecciones aumentaron en todo el país. Las vacunas contra la gripe se ofrecen a cualquiera que las desee. Puede que sea el primer contacto de estas personas con personal sanitario desde el comienzo de la pandemia. En realidad no sé, porque no me hicieron el ensopado, pero yo tuve todos los síntomas. Y estuve llamando al 148, pero me dijeron para que me quede en casa y me estuvieron llamando tres días. Pero no vinieron a hacerme el ensopado nada. Durante la pandemia la pobreza aumentó drásticamente. Casi la mitad de la población, unos 18 millones y medio de personas, son consideradas pobres. En esta villa muchos están desempleados. La cooperante alemana Karina Vecchi, de Farmacéuticos Sin Fronteras, está consternada. El 60% de las pruebas aquí son positivas. Muchas personas están infectadas. Al parecer la mayoría de los vecinos ya han entrado en contacto con el virus. Muchos tienen los síntomas típicos. Las autoridades sanitarias han realizado visitas como esta en toda la ciudad, pero el número de infecciones sigue aumentando. Los trabajadores sanitarios están cansados, estresados, tienen sus propios problemas y hay que decirlo, les pagan un sueldo miserable. El coronavirus se ha propagado en toda Argentina, lo que dificulta la vida de este país con serias dificultades financieras. Algunos analistas predicen una crisis social que se sumará a la actual emergencia sanitaria. Y de Argentina nos vamos a México, donde la pandemia ha provocado un incremento histórico del desempleo. Hasta 11 millones de personas corren el riesgo de caer en pobreza extrema. Muchos ya no pueden pagar el alquiler de su vivienda. Se estima que más del 10% de los 630.000 arrendatarios en Ciudad de México fueron desalojados desde que se inició la crisis. Y casi dos de cada tres encuestados aseguran que no podrán pagar su renta en los próximos meses. Debido a la crisis por el COVID-19, este diseñador de moda, Gamaliel, no ha podido pagar su renta desde abril. Los propietarios le dieron cinco meses para abandonar su taller y hogar, donde ha vivido por 18 años. Tuvo que aceptar ante el temor de un desalojo a la fuerza, como ha sido testigo en esa zona del centro histórico. Me preocupaban los desalojos porque aquí ha habido, antes originalmente en la planta baja había imprentas y sí habían entrado a pleito. Y sí, un día llegaron los granaderos, el día que se les venció el amparo, ese mismo día vinieron y los desalojaron. Una encuesta de la Coalición Internacional del Hábitat indica que más del 10% de los arrendatarios en Ciudad de México fueron desalojados durante la pandemia. Y un 61% aseguró que no podrá pagar su renta en los próximos meses. La plataforma vecinal encabezada por Sergio propuso una ley inquilinaria para prohibir los desalojos durante la pandemia y favorecer una mediación equilibrada. En la Ciudad de México se realizan más de 3.000 desalojos por año y de estos 3.000 desalojos tenemos un cálculo de que el 20 o el 30% se llevan sin haber cumplido con todos los requisitos que dicta la ley. Y es que el gobierno tiene que dejar de ver la vivienda en arrendamiento a los inquilinos como una cuestión mercantilizada y además hay que fijar topes. Ante la pandemia el gobierno federal ha promovido alternativas dirigidas a la compra-venta o al subsidio para la construcción, pero sin atender al 15% de hogares mexicanos bajo arrendamiento, unos 2 millones y medio. El gobierno de la capital estudia una reforma para prohibir los desalojos en los casos en que no haya contrato, pero tampoco ha tomado acciones concretas para la protección de los inquilinos, como reconoce el responsable de desarrollo urbano. Los apoyos que está dando más bien son apoyos monetarios que la gente puede utilizar para pagar la renta, pero no hay una medida directamente de apoyo a renta para este caso. Entonces yo creo que sí hay un trabajo muy serio que hacer en términos de una nueva ley inquilinaria, donde se maneja de manera equilibrada los derechos de cada quien. Un derecho a la vivienda aún más en jaque ante la crisis por el COVID. Pues nos vamos a Río de Janeiro con Alain Grimard, director en el cono sur de América del programa Habitat de Naciones Unidas. Señor Grimard, gracias por conectar con nosotros. Como hemos visto, los más perjudicados por la pandemia son las personas en situación económica más vulnerable. ¿Cómo ve usted ese difícil dilema entre tratar de detener la pandemia con restricciones o no estrangular la economía? Es obvio que la forma en que se construyen y ocupan las favelas, los asentamientos informales, dificulta mucho el acato de las normas básicas de higiene, prevención y funcionamiento de las economías formales e informales. Con el tamaño, por ejemplo, con el tamaño de las familias que viven en una misma edificación, las trechas de las vías, la ausencia de agua potable y a veces de jabón, la necesidad de desplazamiento para satisfacer las necesidades básicas, normas como el distanciamiento y confinamiento social y el frecuente lavado de manos, entre otros, son prácticamente imposibles de cumplir. Es importante apoyar una reconfiguración de estos barrios, llevarles los servicios esenciales y promover la aplicación de políticas de vivienda accesibles y adecuadas para prevenir futuras pandemias. La crisis del coronavirus va a aumentar aún más la brecha entre ricos y pobres en el mundo. ¿Qué medidas deberían tomarse para contrarrestar los efectos económicos de esta pandemia? El brote de COVID-19 puso de relieve la importancia y la necesidad de servicios, instalaciones y infraestructuras de fácil acceso, especialmente en lo que respecta al acceso a instalaciones esenciales para la salud, la seguridad también y la comodidad. El acceso al agua y al saneamiento es un derecho fundamental previsto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Además, se ha reconocido que el transporte, por ejemplo, el transporte público es un servicio esencial que debe mantenerse durante la pandemia, ya que proporciona unas salvavidas a muchas personas. Los trabajadores de atención de la salud y de las tiendas de comestibles de primera línea dependen del transporte público o colectivo para llegar a sus lugares de trabajo. Es posible que la población de bajos recursos no disponga de otros medios para llegar a los centros médicos, por ejemplo. Además, los habitantes de los asentamientos informales alejados de los centros de la ciudad necesitan el transporte público para acceder al mercado laboral y ganar un salario diario que en este caso no es un lujo, es una necesidad. Sí. Casi un cuarto de la población mundial vive en favelas, embarriadas con malas condiciones de salubridad. Señor Grimar, ¿no ha dejado en evidencia esta pandemia que mejorar las condiciones urbanas ha de ser una máxima prioridad de los gobiernos? Y por favor, brevemente, en su respuesta. Sí, sí, debe ser una prioridad. Pero en el caso de Brasil, se están mostrando cifras alarmantes, por ejemplo. Pero sin embargo, cuando miramos de cerca las estatísticas, vemos que las distintas regiones, ciudades, grupos o clases se ven afectadas. Por ejemplo, entonces, dicho eso, cabe la señala que un país como Brasil es un Estado federal en el que el papel de los demás niveles de gobierno también es esencial en la prevención y la respuesta. Pues muchas gracias, Alan Kermedad, por esta charla. Fue un placer, un gusto. Por primera vez en la historia a nivel mundial, más personas viven en zonas urbanas que en zonas rurales. La urbanización global ha avanzado rápidamente en las últimas décadas. Pero este proceso ha ido acompañado de un aumento de la pobreza y las desigualdades en las ciudades. La miseria se concentra en los barrios marginales, donde, como hemos visto, las malas condiciones higiénicas y el hacinamiento los hacen mucho más vulnerables a la propagación de enfermedades. Los efectos económicos de la pandemia van a ser catastróficos en muchas de estas villas miseria. Asia alberga el barrio marginal más grande del mundo, el Orange Town en Karachi, Pakistán. Unos 2,4 millones de residentes tienen que lidiar aquí con la escasez de agua y con grupos violentos. Le sigue Ciudad Neza o Nezahualcóyotl en el este de Ciudad de México y Darabi, en Mumbai, ambas con alrededor de un millón de habitantes. Dos de los cinco barrios marginales más grandes están en África, en Nairobi, Kenia y en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Y es aquí el especial del coronavirus. Muchas gracias por su atención. Ya saben que pueden seguir estas y otras informaciones sobre el coronavirus por nuestra página web y redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias!